Primero de leer, pero bueno, fíjate, pero acá, mi tío, digamos, de qué está hecho, no, está hecho, está bien, 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 está bien. Se prepara, Jaime Gómez, azul, Ángel Osayo, blanco. Mira, J, esto es lo que tengo yo, más o menos. Ahí yo voy abrirlos cerrando, a ver cómo se mueven, pero estoy en los bordes, estoy medio complicado, especialmente en la línea de acá. Ya, para tener de repente una toma de más arriba. En, clash, nos acaban de multar los dos por falta de acción, 30 segundos sin golpe. Ya, pelea, o sea, falta de acción. Falta de acción. ¡Entra, entra! ¡Entra! 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 ¡Ayuda es esta! ¡No, no, 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 no! Se prepara ahora, ante los años, blanco Jaime Gómez Azul. ¿Él? ¿El mono? Sí, está bien. A ver, si queréis, yo me quedo con el mono y tú te quedas con el trípode, para que tengáis... Si me lo bajáis a esta misma altura, por favor. ¿Estoy con un amigo ahí, por si acaso? No. Estoy con un amigo ahí, por si acaso, si es que te mira con mala cara en los equipos. Ahí está. ¿Le dimos? Sí. Gracias.